Señoras y señores, estamos viendo la final de Hale Octava que se está disputando en la cancha 2 de horas. Está sacando Juli Castro Guasman, 3 iguales contra Dani Choi. Partido creo que despedida ya. Par Julián. El hermano mayor de los Castro Guasman. Qué buen revés que saca, ah, el quinado. Bien subido por Chodani. Es increíble lo que devuelve Julián, no se puede creer. Impresionante cómo mentalmente le gana ese punto. 30 a 0. Se le queda en la red, 30 a 15. Insiste Dani sobre el revés de Juli. Por ahora todo en medio basculio. Buena derecha. Llega. Qué punto largo, señores. Muy buen revés y buena defensa de Joy. Y acá se equivoca, sí. Le pica muy pegado el cuerpo a la pelota. La espera ahí. 40 a 15. Lo hizo valer el sufrimiento. 40 a 15. Uy, flejazo. Flotas largas, incómodas. Y si, le va a agarrar contra pierna. 40 a 30. Llega, sí. Y el game, ¿cómo le costó? 4-3. Se va a sentar arriba, Jolie y Castro Guzman. Informo de la cancha 2 de horas para circuito. Felipe Lugones.